¡Suscríbete al canal! 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 7 y 17 de la noche se vendo en vivo y en directo aquí en Miraflores TV Digital y tal como lo anunciamos en el bloque anterior el día de hoy, nos acompañan las, bueno ya no son candidatas, ya son la reina y la virreina que estuvieron en la última edición del Miss Perú Callao. Estamos aquí hablando de Arlet Rugel y de Fabiola Aguilar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, de verdad muy contenta porque creo que ya es mi tercera vez que estoy en este programa. Ya has venido por acá, al igual que Arlet, ¿no? Sí, muy contenta de verlo de nuevo chicos, a todos ustedes, de estar de nuevo aquí presente con todos, de verdad es muy grato volver a encontrarnos. Y la caridad de reinas además, ¿no? Y en un espacio ya más relajado porque ustedes hace semana y media, ¿no? Domingo, estuvieron ahí en pleno concurso, en pleno certamen, una final, un certamen que permite justamente participar en la edición 2020 del Miss Perú, ¿no? Bueno, ustedes ya habían tenido oportunidad, pero es importante que recorremos algunas cosas. Por ejemplo, en el caso tuyo, Fabiola, tú ya has tenido participación también internacional. Sí, yo tengo experiencia. Recuerda un poco a la gente que nos está siguiendo aquí en vivo y en directo. Sí, fue el año pasado, en el mes de octubre, que me fui por un mes a China a representar al Perú, quedé dentro del top 30, éramos como 63 candidatas. Y fue linda la experiencia, aprendí muchísimas cosas más y siento que aún me falta mucho más aprender porque todo esto es un tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, poco a poco sé que voy a ir aprendiendo más cosas para poder desenvolverme mejor e ir ya más preparada al Miss Perú, que es el otro año. Así es. En el caso tuyo, Arlet, también has estado participando en eventos internacionales, ¿no? Sí, claro. Bueno, gané el World of Moda en 2016 y eso me llevó a Italia, a la capital de la moda en Milán. Y bueno, de las 40 y tantas candidatas, quedé en el top 3, quedando como primera finalista, ganó Croacia, recuerdo aún. Y me sentí muy feliz porque era la primera vez que yo salí a un concurso internacional. Tenía solo 16 años y ahora me siento un poquito más preparada y más apta para el Miss Perú. Bueno, y el resultado de toda esa preparación, tanto nacional como internacional, ya se ve con los títulos que están obteniendo ustedes, ¿no? En tu caso, Fabiola, además, yo te conozco, me parece, también, trabajas de modelo, ¿no? Estás por Leaf Week, entonces eso de alguna manera también te ha ayudado a poder desenvolverte. ¿Cómo ves eso? ¿Tú vas a seguir en la actividad? ¿Vas a seguir en tanto las actividades de los reinados como el modelaje? De hecho, yo en el principio tenía mucho miedo porque dije que si me desempeño en Miss, sentía que ya no me iban a llamar en el tema del modelaje, o sea, modelo, modelo. Pero siento que no. He visto bastantes, por ejemplo, como Janet Leiva es un ejemplo que es una modelo y es una Miss también. Entonces, siento que no me puedo quedar ahí y me puedo desempeñar en varios ámbitos, ¿no? Pero no te limita. No me limita. En tu caso, Arlet, ¿también tienes experiencia en temas de modelaje? Bueno, mi experiencia es más en el tema de los reinados. He concursado en dos ediciones de los concursos de Marina Mora, he estado en el Miss Team Internacional, quedando como primera finalista también en ICA fue ese concurso, recuerdo. Y bueno, sí, también he modelado en el IFUIC, llegué a hacer imagen del Perú Moda a los 15 años. Sí, el mundo del modelaje es muy bonito. Entonces, ya tienen... Además que tú también has estado un tiempo por Argentina, donde has podido también, me imagino, captar cuestiones importantes para tu carrera, ¿no? Claro, en Argentina me quedé dos años y medio por cuestiones familiares y pues ahí pude conocer a muchos diseñadores argentinos. Más que todo en Buenos Aires, modelé con Omar Valladolid, que es un diseñador peruano. Fue muy bonito ver a alguien peruano surgiendo en otros países. Qué bueno, pero eso enriquece pues su capacitación. Fabiola, en el caso tuyo, a ver, sácame de duda, tú, la participación internacional fue en un certamen de modelaje. No, era un Miss. Era un Miss, Miss Model of the World, sí. Yo imagino que previo a ello has tenido algunas otras invitaciones para certamenes de belleza, pero como tú dices, estabas de una u otra forma más estructurada el tema del modelaje. ¿Cómo viraste y cómo viste este espacio de los reinados también como para buscar protagonismo, no? Sí, en realidad yo aún no iba a postular a un Miss Perú, como te conté en mi última entrevista. Este, no, todavía me sentía como que con dudas y decía dentro de tres años o cuatro años por ahí. Claro, lo dijiste, está grabado. Sí, y está grabado el programa. Conocí a César Meléndez, que me dio la oportunidad, me llamó y me dijo, y me dijo para entrar a el Miss Perú Callao. O sea, se puede decir que César tiene capacidad de convencimiento. De verdad, sí, entonces dije, pues, este será mi año, ¿no? Este será mi año que tendré que concursar en un Miss de nuevo. Y bueno, no cerré las puertas y me animé. Y es verdad, doy muchas gracias a César. Y entiendo que es tu primera participación en certámenes a nivel nacional. Sí, esta sí. No, en realidad a los 14 años, o 15, si no me acuerdo, participé en el Missing Model Perú de Marina Mora. Ah, también. Claro. Ah, fuimos compañeros. Claro. Fuimos compañeros en el Missing Model Perú. Que fue en el Sheraton. En el Sheraton. Claro, en la final fue en el Sheraton. Claro. Claro, sí, sí. En la Atlantic City, en la Atlantic City. Ah, no, claro, esa edición fue en la Atlantic City. Sí, en el 2014, claro. El Sheraton fue con Janet Leiva. Ah, mira, fueron amigas y rivales. Sí, ya somos compañeras. Y ahora también en Callao. Sí. No, más que amigas. Pero se encontraron luego de cinco años, cuatro años en certámenes de belleza. En realidad, igual seguía la amistad porque nos veíamos en más eventos de modelaje. Nos veíamos en algunos desfiles, en algunas sesiones de fotos y nunca se paró ese vínculo. Vamos a decir, estamos en vivo y en directo aquí en Miraflores TV Digital conversando pues con Arlet Rugel, actual Miss Perú Callao y por supuesto también con Fabiola Aguilar que nos están comentando y ahora haciéndonos recordar que ya estuvieron concursando en un mismo concurso, ¿no? En la edición de 2015. Y, a ver, ¿qué pensaste cuando de pronto viene el Miss Perú Callao y dices, buh, otra vez Arlet? Y igual, igual, ¿qué pensaste? ¿Otra vez Fabiola? En realidad yo me alegré porque dije, guau, qué bien, voy a tener a alguien con quien vas a conversar, con quien estar, claro. Es que siempre hemos sido bien unidas en el tema de los desfiles, en el backstage cuando las chicas pues estaban cada una por su grupo, nosotros siempre hemos estado conversando, siempre hemos sido amigas. Y pues verla y en el casting fue, sí, tengo una compañera fija, nos conocemos desde años. Y al respecto al concurso en sí, al Miss Callao en sí, ¿cómo lo has visto? El Miss Callao es un, Miss Perú Callao es un evento que, digamos, ha tomado cada vez más con las distintas ediciones que se vienen dando, ha tomado como mayor prestancia, ¿no? Es muy visto, muy, ¿no? Muy competitivo. Hemos tenido unas reinas nacionales de este certamen, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo han vivido esta edición del Miss Perú Callao? ¿Cómo creen que ha cambiado con respecto a las ediciones anteriores? ¿Qué pueden comentar ya específicamente sobre el concurso? Bueno, el Miss Perú Callao es uno de los, todo el Perú sabe que es uno de los concursos regionales más importantes. Es porque siempre la candidata que lleva la banda del Callao en el Miss Perú siempre llega a un top 10, a un top 3 o como Romina Lozano a representarnos en el Miss Universo. Y pues la valla está muy alta, sí hemos sentido un poco, y bueno, por mi parte he sentido un poquito de exigencia, pero me he sabido manejar y he aprendido bastante acerca del concurso, bastante. ¿Y Lucas, Javiola? La competencia ha estado dura, de verdad. Hemos tenido buenas candidatas en este año de Callao, y sí, como dice Arnett, es un certamen que es muy, pero muy llamado en todo el Perú. Y esperemos que nos vaya bien el próximo año. Y sobre todo, como comentan ustedes mismas, el protagonismo que ha tenido Callao en las últimas ediciones, ¿no? Ha habido una reina nacional, ha habido finalistas de un Miss Perú, ¿no? Una candidata tan representativa como Janelle Leiva también ha sido la que ha entregado Corona este año, ¿no? Entonces... La valla es alta. Pero hay trabajo de por medio, ¿no? Claro que sí, hay mucho esfuerzo y dedicación, sobre todo. ¿Qué se viene con ustedes? Que, bueno, ya sabemos que viene la edición 2020 del Miss Perú. Esto está empezando octubre, noviembre, ¿ya la preparación rumbo al 2020? Bueno, la preparación por mi parte empieza desde ya. ¿Desde el día siguiente de la corona? Desde la final empezó mi preparación mental para empezar. Estoy, bueno, ahora sí estoy más dedicada en el tema del gimnasio, voy a tomar clases de oratoria, pues para estar bien preparada en el Miss Perú, ¿verdad? Y de verdad, ¿qué es de tu fan número uno llamada mamá? No, mi mami, bueno, es muy linda. Ella justo me estaba llamando antes de estar aquí y me ha deseado las suertes del mundo. Mi mamá me apoya en todo. Es súper linda. Así es. Y tú la conoces. Está estamos aquí siempre. Es muy así en las redes sociales. Verdad, mami, un saludo gigante para ti. Para la señora Julisa del Solar. Tú también tienes tus... Felicitaciones por la reina. Tú también tienes tus fans, Fabiola. Sí, en realidad considero que la familia es el fan número uno de cada una de nosotras. Sí, mi mamá siempre para ahí. Igual mi papá, mi familia siempre para atrás mío donde voy, siempre están. Así que por eso los amo muchísimo porque sin ellos no sería capaz nada. ¿Qué actividades vienes desarrollando en paralelo? Bueno, y ahora viene la edición 2020, pero ¿qué más hace Fabiola Aguilar? Bueno, yo me estoy preparando físicamente, entrenando, también clases de oratoria y más que todo eso. Tenemos, siento que una Miss no es solo tener una corona y una banda, sino va mucho más allá. Entonces, debemos quedarlo con todo. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que creen que deben mejorar en cuanto a la preparación para el certamen ya que se viene? ¿No? Para el certamen nacional. Digamos, ya con la experiencia del Miss Perú Callao y el desenvolvimiento que han tenido, las redes sociales, el equipo de trabajo de Lut y Jessica, ¿en qué piensan cada una que debe reforzar su preparación, que debe incidir más? Ya tienen ciertos talentos, ¿no? Pero hay algunos otros que de repente necesitan desarrollarlo más. Bueno, el tema de las redes sociales es un tema muy delicado, ya que como Misses y como personas públicas, lo podríamos decir, estamos un poco expuestas a comentarios no deseados. Y bueno, como dice mi papá, palabras necias, oídos sordos, estoy más que todo preparándome en eso, en ignorar todos los comentarios negativos y tomar las buenas vibras que me lanzan algunas personas, ¿no? Y por supuesto también estoy con la preparación física, por supuesto, lo más importante. Lo mismo, en realidad he pasado, he sufrido de, bueno, años anteriores en el colegio, sufría de bullying por ser alta o delgada. Entonces, como dice Arlés, siempre tenemos que hacer oídos sordos a todos esos comentarios, ¿no? Estamos expuestas a todo, a todo en este momento. Comentarios buenos, comentarios malos, siempre van a haber gente que nos van a querer, otra gente que no. Pero bueno, nosotros respetamos sus comentarios, ¿no? Cada uno es el respeto. ¿Es fácil adaptarte, digamos, de la pasarela a la pasarela del reinado? ¿Cómo crees? O sea, el cambio de desfilar en una pasarela de modelaje. Ah, a una... Sí, en realidad sí, siento que sí lo manejo, lo manejo. Si me dicen para modelar como modelo de alta costura, lo hago, igual que una Miss. Claro, claro. Es diferente, obvio, porque una modelo es más fría, ya que eso lo debe mostrar y lucir la ropa del diseñador. Pero una Miss se tiene que lucir a ella misma. Es como que debe ser más coqueta, más fresca, más segura de ti misma. Una modelo simplemente es un maniquí con vida. Puede interactuar en ambas pasarelas. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy ahora tomando talleres de teatro y es como que lo que debe hacer una actriz, ¿no? Saber desenvolverse en diferentes ámbitos y agarrar el papel que le den. ¿Y estuviste haciendo algo de teatro ahí en Argentina? En Argentina no hice mucho teatro. Más que todo estudié idiomas. Estuve estudiando inglés y portugués. Ah, yo pensé que te hubiera sido allá estudiando español, ¿no? No, y aquí sí. ¿Pero has ido hasta allá a estudiar inglés? No, no, no. Bueno, como te dije, fui por temas personales, pero bueno, aproveché, ¿no? Para estudiar. Y ahorita sigo estudiando inglés. Sigo en el teatro, por supuesto. Y bueno, en lo que más estoy agarrando el tiempo es en el show infantil y el proyecto que tengo con los niños chalacos. A ver, te cuento. Cuéntanos un poco eso. Sí, sí, te cuento. A ver. Bueno, tengo un show infantil con mi tío cerca de nuestra casa y nuestra comunidad y pues lo que hacemos ahí es desarrollar los talentos de los niños chalacos. Hay mucho talento escondido en algunas zonas muy poco conocidas del Callao. Lo que hacemos nosotros son talleres de actuación, de baile, de modelaje también, para que los niños se puedan desenvolver. Se integren en ese tipo de actividades. Claro, se integren en nosotros. Y también les damos trabajo a veces, claro, cuando necesitamos alguna bailarina extra o algo así. Ah, mira, eso ya lo estás desarrollando. Sí, sí, ahora. De forma activa ya. Bueno, en verano es más concurrido ese tema, ¿no? Los talleres de verano. Y me pongo a pensar que nuevamente van a ser competidoras. Sí. O sea, es la tercera vez, ¿no? Sí, pero en verdad es un mito, ¿no? Team Model 2015, Miss Perú de Callao 2019 y ahora Miss Perú 2020. Sí. Pero es lindo compartir con Fabiola, me cae muy bien. Sí, aparte es como dicen, ¿no? Rivales, ¿no? Somos como que amigas que siempre nos apoyamos. O sea, que quizás algo estamos haciendo mal, le decimos a la otra persona. Corrige esto, corrige el otro. Es como un tema de apoyo más que todo. Y a ese respecto con el equipo de trabajo, César Meléndez, ¿qué nos pueden compartir? ¿Cómo han llevado, digamos, el concurso del Miss Callao? Hablando específicamente de la organización. Bueno, la organización es muy, bueno, valga la redundancia, es muy bien organizada. César sabe en realidad cómo manejar esto, es su ámbito, él se debe dedicar a esto desde hace mucho tiempo. Y pues, todos somos como una familia, eso es lo que me di cuenta. Y fue muy bonito porque es uno de tantos concursos en los que he estado, es uno de los pocos en los que he sentido que las chicas son tan unidas. No hay malicia. Y bueno, César es como un padre para todas. Nos cuida bastante. Como un padre. Es un padre para todas. Un hermano, ¿eh? Él va a decir que es hermano. Y hay otras candidatas que también ya vienen de concursos anteriores. Porque Pierina también. Y ya las va a ir con la... Sí, sí, model, ¿no? Así es. Creo que todas hemos empezado en el Miss Team Model. Sí, todas hemos empezado con Marina. Hemos empezado con Marina. Un saludo también para Marina. Sí, obviamente, Marina. Un pantera de reinas. Un saludito para Marina. Claro, hace tiempo que no te veo amiga. Qué buena, ¿no? Sí. ¿Cómo la siguen ustedes? Por redes. Bueno, a mí. Instagram, ¿cuál es? A mí me encuentran como guión bajo, Fabiola Aguilar, guión bajo en Instagram. Y en Facebook también como Fabiola Aguilar. Bueno, a mí me encuentran como arroba arlete, con doble T al final, punto rujer, con J, en Instagram. Soy más que todo Instagram. Bueno, de hecho que vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes ya previo a la edición 2020, ¿no? Ahora ya estamos con todo. Y eso ustedes están siguiendo también a las candidatas del Reina de Reinas, que a propósito, el día de hoy vamos a contar con una de ellas, ¿no? Sí. Y, bueno, ustedes van a estar ahora de espectadoras en esta edición, pero ya falta poco para que sean protagonistas del siglo XX, ¿no? Sí, se sienten como... Sí, los nervios. Los nervios. Así es. La adrenalina. La tensión. Bien, entonces las personas ya saben cuáles son sus Facebook, sus Instagram, las pueden seguir, les pueden comentar ahí. Y bienvenido, pues, como tú citas, Arlet, los comentarios positivos, ¿no? Bien, ya vamos cerrando el bloque. ¿Algún saludo en especial que quisieran hacer? Bueno, empiezo mandando un saludo especial a mi mami, a mi papi, por supuesto, a mi papá, Robert Rogel, ya menciona a mi mami. Y también a mi novio que me está viendo. Ah, ya se bajaron los seguidores. Ya se bajaron los seguidores. Primicia, porque es la primera vez que saluda al novio, porque las veces anteriores que te hemos invitado no has hablado de novio. No, no. Solamente quedaron mamá, papá. No, ahora sí. Ahora sí es mamá, papá, hermanita y novio. ¿En el caso tuyo, Fabiola? Igualmente, solamente a mis papás. A mi papi, a mis hermanos que quizás están viendo por ahí. Les mando un beso. Y a todos los fans de Instagram. A todos, a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y continuamos con la programación de Just Beautiful. Gracias. 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 Son las 7 y 37 de la noche. 7 y 37 de la noche. A ver, Carlos, ¿me puedes actualizar cómo va Perú? ¿Va? Bueno, todavía no sabemos el score. Está en vivo y en directo en el Red Bull Arena Perú-Ecuador. Y bien, en este bloque, vamos a... En el bloque interior estuvimos con las reinas que estuvieron participando en la última edición del Miss Perú Callao. Y la persona, el productor, director, es César Meléndez. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Miraflores TV Digital. Hola, Hansel. ¿Cómo estás? Feliz, feliz. Bueno, en realidad, las chicas me han hecho sentir viejo. Como un padre. Como un padre. Está que me ha reído, sabía si alegrarme o... O... Sí. Por lo menos hermano mayor. Ya en tu siguiente capacitación. No, es que la verdad que sí, bueno, o sea, pareceré menos, pero ya tengo 35 años. Este... Feliz por los resultados, feliz por el concurso que acabo de hacer, Hansel. Gracias por la invitación. Tú sabes que yo siempre he dispuesto a venir con las reinas y con las candidatas. Este... Feliz porque tenemos tres reinas, ¿no? Que van a Miss Perú. Jessica tuvo la decisión de escoger a tres... A los tres primeros puestos. Y yo feliz porque yo creo que trabajé para eso, ¿no? Trabajé para que cualquiera de las 16 candidatas vaya a representarnos a Miss Perú. No puedo exonerarme de una pregunta de rigor, en la cual, de pronto, se sorprendió, pues, los seguidores de reinas, las diferentes páginas, en dos reinas. Sí. ¿No? Eso quiere decir dos Miss Perú Callao. Dos Miss Perú Callao. Otras por el desenvolvimiento dentro de la preparación. Pero ya con el jurado, ya en vivo, ya habiendo escogido al top 10, ya empezó a ser más empatado todo. El primero con el segundo puesto, la cuarta con la quinta. Inclusive, después del top 10, había un top 6 y no hubo top 7, hubo top 7, porque habían como tres empates. Entonces, imagínate... ¿En cuánto puntaje estaba muy reñido? Muy reñido, muy pegado en puntajes. Entonces, ya en la final, cuando se cogió el top 3, pues, Jessica me acompañó a coronar y era un punto de diferencia, ¿no? Entonces, ella hace una última pregunta y las dos chicas que empataron o que ganaron respondieron muy bien. En esos minutos, o en esos segundos, perdón, con Jessica, teníamos que decir quién era la reina. Yo creo que la mejor solución era, por la preparación que tuvieron, por el desenvolvimiento, la responsabilidad de ambas, dar la corona a las dos. Y ahí es donde se decide. Era como que, y te digo, o sea, fue algo histórico, fue algo que nunca se había dado en un concurso regional, incluso en Miss Perú creo que tampoco se había dado eso. Por eso, estás formando parte de la historia de los reinados en el nacional y pudiste también haber creado un precedente, que haya una segunda vuelta, pues, así como las presenciales, ¿no? De pronto, a ver, pare, pare, nos vamos de segunda vuelta, regresamos la próxima semana con ellas dos. Bueno, tú sabes que lo más lindo de ese día fue el público, el público estaba dividido, yo he ido a concursos, tú sabes que nos están invitando a los concursos y vamos. Después de tiempo que sentía un público tan acalorado, tan dividido, este, y creo que se lo merecían las chicas, ¿no? La preparación en traje, el caminar, en traje de baño, en traje de noche, cómo respondieron también, a nadie se le dio su pregunta, a nadie, o sea, nosotros hicimos un balotario y cualquiera le podía tocar una de las 50 preguntas que dimos a todas, este, y eso me gustó mucho, ¿no? Que hayan estado preparadas, no solamente para hablar bonito, ni para caminar bonito, sino porque yo sé que cualquiera nos pudo haber representado en este próximo Miss Perú y lo va a hacer muy bien, porque de eso se trata la preparación, no que solamente gane la más bonita o la que mejor habla, sino la que también ayudó a la compañera, la que siempre... Te cuento algo, anécdotas, por ejemplo, los estilistas, tuvimos un problema con estilistas y peinadores, la mayoría se peinó y se arregló sola y en el transcurso de que llegaba la hora para la final, llegaron más estilistas y pudimos arreglar eso, pero imagínate, o sea, las chicas se arreglaban solas, ¿no? Cosas que pasaron, lo que se está contando un poquito atrás de cámaras, entonces... ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? Sí, y las hemos preparado para eso, las hemos preparado para que ellas solas salgan adelante, porque Miss Perú es más fuerte. Miss Perú es un concurso donde ellas solas se arreglan, solas se maquillan y es un mes entero de concurso y cauda. Mérito de la organización también que sabe, digamos, manejar esas situaciones, ¿no? Con la calma y solidaridad del caso para transmitirle a las chicas y puedan también salir de paso, ¿no? Sí, es parte de la preparación, ¿no? Sí, ya tengo 11 años trabajando en Miss Perú, tengo 11 años trabajando en concursos de belleza, en Miss Perú directamente, ¿no? Pero en concursos de belleza, y más o menos sabemos por dónde va la situación, ¿no? ¿Qué puntos reforzar a una candidata para un concurso más grande? Como te digo, no todas las candidatas están en el mismo nivel, porque hay algunas que, es cierto, se desenvuelven más que otras, pero tratamos a todas de darle las mismas fuerzas, las mismas armas, ¿no? Porque al final, mira, imagínate, de repente una de las que no ganó, de repente respondía mal o caminaba mal y el jurado veía otra, entonces la que quedó cuarta pasaba automáticamente a una de las tres. Entonces es por eso que yo, en esa parte, a todas las candidatas las hemos preparado de la misma forma y de igual manera, ¿no? César, y digamos, ¿qué de diferente tuvo esta edición de Miss Perú Callao con las ediciones anteriores, que han sido muy sonadas, muy publicitadas? Sí, justamente el año pasado, Hansel, vine primero por Romina, creo que fue hace dos años, después con Romina y ya. El año pasado vine ya por anunciar a Janet. En realidad, el año pasado con Janet fue algo muy bonito, porque ya habíamos ganado a Miss Perú con Romina, pero con Janet, te soy sincero y también presentí que íbamos a ganar a Miss Perú. Y ahora, como lo dijo Jessica, ¿no? Está esperando a Janet que el próximo año vuelva, o en dos años vuelva a Miss Perú. Y eso es lo bonito. Este año creo que hemos coronado a chicas top que sé que van a ir a pelear por la corona. Que recién tienen unas semanas, dos semanas de haber sido electas y ya están mencionadas en foros internacionales. Jessica nos etiquetó hace poquito en un foro brasilero donde ponían a una de nuestras reinas como favorita de Miss Perú 2020, ¿no? Y eso es lindo porque ya la cosa no es nacional, ya es internacional. Entonces, eso me llenó de alegría a mí, ¿no? Y que la gente nos apoye, pero no nos apoyan por nuestra bonita cara, porque ellas son... No, la apoyan porque saben que esto es una organización que les da el respaldo en cuanto a preparación a ella. Porque sin eso no funciona una candidata. Porque tú puedes ver una candidata muy bonita, ¿no? Con un rostro bien europeo o bien andino, que son lindas. Pero, ¿qué pasa si no tienes preparación? ¿Qué pasa si la chica no te habla tres palabras juntas? No dice tres palabras juntas. O simplemente se viste mal, no sabe maquillarse, no sabe peinarse, no sabe hablar. No dice la bien. No sabe... Claro, o no tiene un proyecto social atrás, ¿no? Son muchas cosas en las cuales interviene la preparación de la candidata. La formación integral, ¿no? Que cada vez es más... Es hasta cultural, ¿no? Entonces, esa misma noche se eligió una team. Para la edición... Exactamente. Para la edición... Sí, sí, sí. A Isa Cáceres, que la mando un saludo. Espero traerla también. Espero la conocer y conversar, ¿no? En realidad, esta team, nuestra primera team, en verdad, estoy muy contento porque esta chica es de Ventanilla, ¿no? Esta chica, por primera vez, Ventanilla tiene una team como reina, 17 años y es empresaria. Cuando yo la vi en el concurso, me encantó, me impactó, no solamente por la forma como habla, por la personalidad, sino porque tiene un ángel especial. Hace muchas obras sociales para su corta edad. Y yo creo que eso es lo que ahora están buscando las organizaciones internacionales. Y con 17 años ayuda a Ventanilla, vende ropa de una forma hábil, que ella misma te la va a contar cuando venga acá. Entonces, yo creo que ni dudarlo, ¿no? La coronamos como Miss Perú, como Miss Perú Cayote. Tiene un perfil social. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y aparte de eso, sumarle la belleza física que tiene, ¿no? Muy linda, sí. Se viene la edición del reino y reinas, que ahí aún no está presente, no tienes una candidata. Por lo tanto, tu visión, también, de un seguidor de reinas, te puede... Pero tengo amigas ahí, tengo más de cinco amigas ahí, y además no está ahí. ¿De dónde le gusta? No, esa brevita compromete. No, no me gusta, Hansen. Muy compromete. Ahora sí, bueno, conozco a KELIN, pero si lo tiene 14 años, me mata a mis amigas. Me mata porque hace poquito estuve con una de ellas. Ya, te cambio la pregunta. En líneas generales, ¿cómo ves la proyección? Ojo, porque estamos hablando de una candidata que cualquiera de ellas puede ser reina, pero la visión internacional. Que tú te cambias en el sentido de, ves perfiles internacionales, porque estamos hablando del Miss Universo, ¿no? Sí, mira, en realidad, te soy sincero, como conversamos hace un momento, ¿no? Hay un buen nivel, efectivamente, Jessica sabe lo que hace, Lútil sabe lo que hace, pero sí creo yo que se tiene que preparar bien, porque Colombia está mandando un candidatón, Brasil, chicas que no solamente están preparadas físicamente, pues, ¿no? Porque los retoques, yo creo en los retoques, pero lo intelectual, la pasarela, el proyecto social que están llevando detrás. Entonces, la reina que tiene que escoger Jessica ahorita tiene que ser A1 y 100% ya preparada. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que hay varias que pueden dar la talla, pero está muy reñido y van a tener que, no sé, pues, buscar ahí para no tener una buena representante, sino una representante de nivel, porque lo tenemos. Por ejemplo, Pilar es acá, Pilar tiene un tipo muy bello, exótico, me encanta, es modelo profesional. Tenemos a Keline Rivera, que es una chica que tiene experiencia y en concursos sacando un título internacional. Tenemos a Pamela Sánchez, que ha tenido una corona nacional también. Tenemos a Leslie Rene, que es conductora de televisión. A la misma Samantha Batallanos, que es modelo de un programa de televisión. O sea, hay varios perfiles. Acaba de hablar de su top 5. Escucha, yo, Diana Rengifo, que es mi amiga, la adoro muchísimo. Ya, su mala de televisión. No sé, yo te digo, o sea, hay muchas chicas que conozco. Tú eres un Miss Perú, en este caso, muy reñido. Yo tengo a tres ahí que pueden clasificar en el universo. Ok. Muy importante la participación o la selección del jurado también, ¿no? Va a ser, yo creo que eso va a ser decisivo, decisivo totalmente, ¿no? Ojo, hay que prepararnos en inglés básico, hay que prepararnos también en la proyección social. Y nada, ¿no? Bien, César, comprometido desde ya el traer tu team, ¿no? Sí, sí, y también está pendiente la visita de Pierini Conversar y que la gente la siga por esta vía. Bien, gracias, César, estaremos comentando, conversando, ya en interno nos das tu top y lo soltamos, ¿no? Y, bueno, ya luego del bloque vamos a conocer a una de las reinas de reinas también para esta edición 2019. Gracias, César. Te vamos a través de las redes para las siguientes ediciones del programa. Sí, sí, sí. Queremos saber también en comentarios, ¿no? Yo vengo, 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 vengo con todas las informaciones. Y cuando no puedas, también desde las redes te puedes conectar los jueves. Sí, justamente, tú sabes que mi peruca yo tiene muchos seguidores y me estaba ahí preguntando dónde están, a qué hora, a qué hora. Entonces, eso es lindo, ¿no? De todo lo que viene atrás. Perfecto, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y contaremos con la presencia de la primera candidata de Reina de Reinas, Pilar Orue. Entonces, de la programación del día de hoy aquí en Just Beautiful. Gracias. 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 7 y 52 de la noche, 7 y 52 de la noche, estamos en vivo y en directo por Miraflores TV Digital y tal como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, estamos empezando el bloque conociendo a las candidatas del Reina de Reinas rumbo al Miss Perú 2019 para el Miss Perú, para el Miss Universo. Y en esta oportunidad contamos con la participación de Pilar Orue, y en esta oportunidad contamos con la participación de Pilar Orue, ¿qué tal Pilar? Buenas noches. Buenas noches aquí, contenta de regresar, esta es mi tercera visita aquí en Reina de Miraflores, así que contenta, ya estoy acá conocida. Y has venido en calidad de candidata del Miss Perú y has venido en calidad también de productora del certamen. Exactamente, y ahora soy como ya candidata de Reina de Reinas, así que ha sido toda una evolución y ha sido un avance también en desarrollo durante este tiempo. En todo sentido y lo vemos. Sí, gracias. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿qué te anima nuevamente, más allá de la invitación que has tenido por parte de la organización, el participar en esta edición? Porque es una edición especial, una edición donde he recolectado a chicas que ya tienen conocimiento de certamenes de belleza, así que me fue, la oportunidad la tomé porque yo dije, la primera vez me quedé con las ganas de llegar a un más alto, a tratar de representar al país internacionalmente. Así que en esta edición especial estoy luchando para eso, para que pueda llevar una correa internacional. ¿Y cómo ves tú, o sea, cuál es tu perspectiva en el sentido de que varias de las chicas, y eso es un tema objetivo, han tenido participaciones no solamente nacionales sino también internacionales y muchas de ellas con protagonismo. ¿Cómo visiona Pilar Orué este tipo de competencia? Yo creo que cada competencia es distinta, es una experiencia diferente. De hecho, el que ellas hayan ido internacionalmente, algunas de mis compañeras le suman, ¿no? Pero eso no quiere decir que Pilar no se haya desarrollado constantemente aquí dentro en el país, ¿no? Al final, una correa internacional básicamente pide a una mujer íntegra con conocimientos, una persona que pueda representar de alguna manera, de manera internacional, un tema, una idea, un objetivo. Entonces yo creo que Pilar Orué también puede hacer eso, porque ella ha venido desarrollándose constantemente. En estos dos años hay dos que no me han visto ni de muchas actividades. Pero además el hecho de estar compitiendo con candidatas ya con, digamos, reinados internacionales, como que me parece que Kelinga son del Miseco, etc., ¿no? Sí, sí. Igual a ti te genera, pues, esforzarse más de alguna manera. La imagen que tiene la gente del concurso es buena. En ese sentido, sea cual sea el resultado, debe ser productivo para cada una de las actividades que está allí, ¿no? Claro, de hecho que sí. De hecho que no me genera, más que decirme, más que generarme nervios, me genera la idea de seguir yo esforzándome más. De hecho que tengo compañeras que ya han salido internacional, entonces eso le da, como digo, un plus. Pero no quiere decir que por eso yo me nomice, ¿no? Sino yo hago la manera de seguir esforzándome más, de trabajar el doble de lo que se puede trabajar. Y en lo que se pueda tomar conocimiento. Claro, de hecho sí. Y de hecho sí, aprendo de ellas. Yo creo que uno en cada concurso, ya sea internacional o nacional, uno va aprendiendo tanto de las personas con las que está conviviendo, de las personas con las que ha convivido. Entonces, yo trato de que lo que ellas estén dando, también aprender, consumir de ellas un poco para poder seguir desarrollándome. Porque de hecho que uno de mis cosas, uno de los lemas que tengo, uno de los lemas que yo estoy viviendo en un constante desarrollo. Entonces, cada día para mí es un aprendizaje nuevo. Y eso es lo que estoy llevando. Así es. Estamos en vivo y en directo por Miraflores TV Digital. Un saludo muy especial a la página Misólogo Perú de Necho Moreto, que nos sigue en la programación el día de hoy. Está muy al tanto también de cada una de las candidatas, en este caso, en esta oportunidad, contando con la primera candidata de Reina de Reinas, de las diez candidatas, ¿no?, que están concursando para esta edición dos mil diecinueve. Pilar, en el mundo de la gestión, en el mundo de la empresa, se habla mucho del tema de las fortalezas que tienen las empresas. Si uno eso lo abstrae al tema de candidata, ¿cuáles son las fortalezas que tú consideras tener, no solamente para un Miss Perú, sino para un certamen internacional? Yo creo que una de las fortalezas es el esfuerzo. El esfuerzo y el trabajo constante. Justo la organización nos mandó a tener un coaching, eso de psicología, y nos mandó con un psicólogo. Y justo en mi sesión, me dijo que era una persona resiliente, una persona que se transforma, que va mejorando con las cosas que van pasando. Entonces, yo creo que es una de mis fortalezas, que cada cosa que va sucediendo, cada cosa que voy aprendiendo, la tomo como fortaleza para seguir mejorando. Entonces, por eso digo que cada día es un constante trabajo. Y que lo aplicas no solamente al tema de los reinados y los eventos, sino a tu vida personal en general, ¿no? Claro, eso ya lo hago parte para mi día a día, en todas las áreas de mi vida. Te he visto en redes últimamente, he visto tus actividades y he visto unos videos muy bonitos, estudios, ¿no? Gracias. Muy profesionales, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas sobre eso? A ver, tus actividades en redes, digamos. De hecho, he comenzado un poco más a tener las actividades en redes porque el tener al público, saber de lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando es muy importante. Para que ellos vean que puedo ser una persona, una candidata apta para salir internacionalmente. Para lograr el título. Para lograr el título, traer una corona internacional. Básicamente para traer una corona internacional. Representar de la mejor manera a Perú, ¿no? Exacto. Así es. En sintonía con el equipo de fútbol. Sí. Una pregunta muy directa que nos hace el señor Necho Moreto, seguidor de Reinas, desde allá de Trujillo. Claro, no la hace directo, pero lo hace a través de la escritura. Nos dice, ¿cómo visionas tú o cómo es tu perspectiva en función a que hoy en día, pues, la mayoría de las páginas que siguen a las reinas ya están dando, no se ha redesarrollado el concurso y ya están dando a dos ganadoras, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Lo veo de manera deportiva. Lo veo, obviamente, que cada persona tiene su favorita, ¿no? Y está bien, ¿no? No somos una moneda de oro para gustarles a todo el mundo. Y tal vez mis compañeras que están así, como que, de todas las pajas, diciendo, ella es la coronada, ella es la reina. Me parece, lo tomo de manera, me parece bien, me parece bien, pero para ver si al final, este, tal vez hay sorpresas, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Hay sorpresas, tal vez, ellas son coronadas, tal vez, otras de mis compañeras coronadas, tal vez, yo misma soy coronada. Nadie pensó que Perú iba a clasificar en el mundial. Al mundial, y matemáticamente llegó. Así es. Uno nunca sabe, claro, nunca sabe lo que puede pasar la noche final, así que esperen la noche final. Los partidos hay que jugarlos. En la cancha. Sin embargo, también hay que verlo desde una perspectiva objetiva, ¿no? Porque los concursos tienen que materializarse de esa forma. Te había preguntado anteriormente de tus fortalezas, nos comentaste, ¿no? De que eres una persona perseverante, que le gusta el trabajo. Pero, ¿cuáles son las debilidades que consideras tener y que, de alguna manera, también, me imagino que, por estrategia, la puedes ir puliendo y mejorando, ¿no? Porque es importante, perdón, esta pregunta te la hago porque es importante que las candidatas también empiecen a generar autocrítica, ¿no? Claro, sí, de hecho que sí. Yo creo que una, tal vez, de mis debilidades, se podría decir, sería los nervios, ¿no? Pero es algo que yo he ido mejorando, es algo que yo constantemente lo he ido trabajando. Pero si te vemos relajada. Por eso mismo, hoy de ser relajada acá porque eso es lo que estamos. Pero es algo que se va trabajando, pero sí. Aparte, los nervios, todo el mundo tiene nervios, todo el mundo tiene nervios y miedo. Justo se lo comentaba a Arlette, que me la crucé afuera. Digo, pero los nervios están ahí, pero el punto está en que si uno los pasa o no. Si los nervios te detienen, entonces ya perdiste. Si tú vas con los nervios y los enfrentas, entonces ya dices un paso, ya desarrollaste, ya superaste. Entonces creo que ahí va. Y para eso tienes, pues, las pantallas de jazz music, para que puedas trabajar. Ya, y desevolver, y estar mejor, por eso. Claro, faltas abiertas. Falta la conductora mujer también, ¿no? Aquí yo, feliz que estén aquí invitadas, aquí yo, cada vez que quieran. Pero ahora tu propósito y tu responsabilidad es en esta edición del... Bien, pero claro, yo estoy concentrada al 100% en el certamen, en el concurso, dando todo de mí para poder llegar a tener la parola. ¿Cómo la gente te puede seguir por redes? A mí me siguen por redes como PilarUrubr en Instagram. Eso es Instagram. Instagram y en Facebook, PilarUrubr. R. Ajá, y en Facebook, igual como PilarUrubr. Yo estoy ahí para sus preguntas, yo siempre les estoy tratando de responder a todos, oír cualquier cosa que tengan. Y yo quiero mandar un saludo a toda la gente que me está apoyando, a los mis solos, a los fans de los concursos, a mis amigos personales, a todos que me escriben también. Luthi siempre está ahí. Y justo antes de venir me decía, Luthi, por favor, puntual, yo, sí, Luthi, ahí voy a estar. Así que un saludo a toda la organización que está trabajando un montón para que este concurso y esta edición sea de la mejor. Un saludo para todos y gracias por el apoyo y van a ver una Pilar que sigue desarrollándose, una Pilar cada vez mejor. Tienen algunos días más. El sortamen inicialmente iba a ser fin de septiembre, ahora... Ahora la pasaba un poco más para octubre, casi entre 15 y 20 de octubre. Correcto. O sea, dos semanas más de trabajo. Dos semanas más de trabajo. Dos semanas más de estrés. De estrés, de tensión, pero también de preparación. Exacto. Son dos semanas más de preparación, dos semanas más de poder disfrutar y compartir lo que es un concurso de belleza, porque estar en un concurso de verdad es una experiencia única, diferente, es una experiencia que se lo recomienda a cualquier persona que realmente quiere luchar por algo. Sí, definitivamente. Correcto. Y esperamos que, como tú dices, has presentado las debilidades que cualquier candidata, porque si no lo tuviera, fuera una coronada directa. No, pero son cosas que se manejan, que se pueden... Son cosas que se pueden desarrollar, manejar y cambiar, ¿no? Exacto, mejorarlas, como siempre. Así es. Bien, ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Hemos tenido, pues, en el primer bloque, conversando con la virreina y reina del Miss Perú Callao. Ya las han ido conociendo un poco más. Por supuesto, también con el director del Miss Perú Callao, el señor César Meléndez. Y cerramos este bloque, ¿no? Con la candidata de Reina de Reinas, ¿no? Pilar Orue. Algunos saludos, algo que quisieras hacer, Pilar, ya para finalizar el programa del día de hoy. No, pues, solamente saludos a toda la gente que me está apoyando, a la gente en redes. Gracias, gracias por el apoyo. Siempre los escucho, siempre los leo. Así que les mando un beso a todos, a la organización también. Gracias por la oportunidad. Van a ver que no voy a desfraudar ni decepcionar. Yo voy a seguir desarrollándome e ir por una corona nacional e internacional también. Así es. Y este programa también ha sido gracias a la co-conducción de Víctor. Hemos estado también en cabina con los controles con Daniel. Y en la producción con Cali. Un saludo también a las personas que nos han estado siguiendo en la programación del día de hoy. A Gisela Morales, a Yulisa Murillo, Karen Morales. Y, por supuesto, a las diversas páginas. Dentro de ellas a mi solo Perú, Necho Moreto. Un saludo muy especial por el norte. Ya es hora que venga aquí a Lima, venga a cabina, para poder conversar sobre las diferentes actividades. Y, por supuesto, Pilar, te esperamos. Esperamos tenerte conectada en las ediciones próximas de la ciudad de Yulisa. Estoy comentando. Claro, voy a estar ahí más pendiente. Todos los jueves a las 7 de la noche. Así es, estoy aquí más pendiente. Así que... Haciendo críticas constructivas, objetivas. Yo quiero decir críticas objetivas, porque las críticas así son críticas, definitivamente. Pero mientras sean objetivas, no hay problema. Bien, muchísimas gracias, Pilar. A ustedes. Y con ustedes, hasta el próximo jueves. Y con ustedes, hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!